¡Hola chicos! Estuve practicando y estuve imaginando mil noches ensayando esta canción La cáliza pintada, la guitarra afinada, la música sale del corazón y dice ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Sabía que vendrían por acá? Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez No es solo para niños, ni bonete amarillo, los grandes también tienen que bailar Ya están los abuelitos moviendo los huesitos, la fiesta ya está para comenzar ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Sabía que vendrían por acá? ¡Vámonos! Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez El saxo programado, me traje bien planchado, las luces encendidas y el telón Arriba las manitos, abriendo los ojitos, cuando yo diga tres comienza el show ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Sabía que vendrían por acá? ¡Vámonos! Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Sabía que vendrían por acá? ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Sabía que vendrían por acá? Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez Subtitulado por Jnkoil